Música Buenos días amigo Julio En realidad, el día de ayer, el 12 del presente, nos hemos impersonado con el ingeniero Vallejos, la jefe de Catastro de la provincia de Scope, en la cual nos ha sido una forma muy cordial, nos ha informado para transmitir el saludo de todos, de todos los que componen la actividad de Catastro. Así mismo, para que estén presentes todos los señores que están en su proyecto, para que ellos tienen que hacer una firma, una firma personal. Claro. Ellos estarán visitando acá el centro poblado, ¿qué día? El día martes a partir de las 8 de la mañana. ¿Van a hacer un trabajo de fiscalización? Sí, van a inspeccionar todo el proyecto de lo que han recibido, lo que han hecho los ingenieros de Chicama. Y con esa inspección y la verificación de los documentos de Chicama, ¿ustedes ya quedarían expeditos para poder tener el título de propiedad? Bueno, valga la verdad de aclarar, no solamente de los 20 que están inscritos, ya están aptos para recibir la titulación. Acá tienen que hacer un pedito técnico en el cual ellos tienen que basarse de acuerdo a la información que han recibido o han manifestado. Claro. Entonces, de acuerdo a esa información, ellos ya tienen que dar su pistobuelo para que ellos paguen sus 150 soles en caja y ya tengan ya la titulación. La titulación. Entonces, que sí, que el día martes es un tema muy especial justamente para los vecinos y sobre todo de una importancia, porque ahí se va a verificar y realmente quién están aptos para ser titulados. Por supuesto, claro, esto es un día intrascendente, ¿no? Y aquellos que realmente no confiaron en nosotros, bueno, ahora es una prueba más, que quienes quedaron en el camino es por motivos, por cuestión de dinero y otros que realmente no confiaron en nosotros, ahí está el problema. Claro. El tercer grupo es que no confiaron en nosotros, pero es que estarían quedando un promedio de 12 a 12 personas. A 12 familias que no lograrían tener la titulación por el momento. Los que prácticamente son informales. Claro. Y ellos ya, ellos harían sus trámites ya particulares. Particular. Sin embargo, yo he escuchado, ¿no?, informalmente de que tal vez un abogado, lo atención, aquí disculpe con el respeto que merece la profesión, el abogado no tiene nada que ver, señores, aquí un abogado. Aquí tiene que haber un arquitecto o un ingeniero civil para que establezca todo esto para el trabajo técnico. De lo contrario, es un engaño a muchachos que están haciendo varias personas que yo he escuchado, ¿no?, escuchen, me dicen que tales o tales personas están haciendo un trabajo para titulación un abogado. Bueno, eso es cuestión de que cada uno piensa de su manera. Muy bien, señor Cho, gracias. ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver!